Hola a todos y amigos, hoy estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdoms y en este caso os traigo una guía de la estación de mensajería este edificio que tenemos aquí desde el principio del juego que nos sirve para comprar objetos con la mercaderia misteriosa que nos va visitando en la aldea de vez en cuando en este sitio se pueden comprar cosas con recursos y también con gemas y he visto por ahí muchas cagadas de gente que ha comprado cosas que no debería gente comprando un porcentaje que no debería o simplemente gente que no compra lo que sí que hay que comprar cada vez que sale como por ejemplo las cosas con recursos entonces voy a intentar hacerlo en un vídeo muy corto, simple y sencillo para que todo el mundo le quede claro que hay que hacer con la boutique de la mercaderia misteriosa aún así esto al final no deja de ser un poco opinión personal mía y ligado también a mi progreso con las gemas que yo tengo a lo mejor a mí no me hace falta una cosa y a otros sí con lo que yo farmeo por ejemplo me sobran siempre recursos y a lo mejor a otra persona puede que no le sobren recursos así que eso siempre tenerlo en cuenta sobre el cómo activar a la mercader, cómo hacer que de repente aparezca en tu aldea he estado intentando buscar por ahí información pero no he encontrado exactamente cómo se hace pero bueno suele ser al entrenar tropas, no sé si al matar bárbaros o terminar algún edificio también al hacer ciertas acciones de repente dice ha llegado la mercader misteriosa a tu ciudad y te sale un simbolito en la estación y ya con eso puedes entrar y durante un tiempo limitado puedes comprar cosas y además siempre tienes la posibilidad de refrescar de manera gratuita una vez luego la siguiente te sale por gemas entonces primero saber que hay siempre cuatro secciones exactamente iguales la primera de recursos, la segunda de aceleradores la tercera de mejoras de tropas, de producir más recursos, de farmear más rápido y luego una última sección donde pone otro y suele haber casi siempre libros de experiencia y estrellas las hay doradas, las azules y las verdes y luego positen varios de si un teleport, territorial, dirigido aquí veis un escudo, una llave de oro, un poquito de todo o sea, aquí vas a encontrar un poquito de todo de hecho suelen ser los ítems si vamos a la tienda, está la VIP y la tercera tienda bueno, el tercer icono aquí hay una pestaña que pone otro pues creo que diría que casi que todo lo que hay aquí no sé si todo o todo, pero vamos cambio de civilización restablezamiento de talento cambio de nombre, no sé si lo he visto alguna vez TP dirigido, sí, aleatorio y territorial, sí que los he visto o sea, son un poco este tipo de ítems porque las mejoras, aquí estáis viendo cuáles son todas las mejoras de hecho lo curioso es que esto te lo marca como una mejora el escudo pero realmente te lo venden en la mercader como la pestaña de otro o sea que no esté tampoco esto 100% bien dividido pero bueno, más o menos ya la estructura se ve venir bastante fácil y luego todos los ítems te pueden salir para comprarlos con recursos o con gemas si hablamos de comprar con recursos yo normalmente me compro casi todo lo que hay ¿por qué? pues porque nunca me quedo sin recursos o es muy raro que me quede sin recursos los únicos momentos en los que digo vaya, me quedo sin recursos suele ser cuando voy a subir un ayuntamiento de nivel o cuando voy a subir un muro y eso me ha pasado a partir del ayuntamiento 18-19 al principio lo que me detiene de avanzar en el juego suelen ser los aceleradores o el tiempo que al final los aceleradores no dejan de ser tiempo que te ahorres entonces recursos, si estás todo el día conectado y estás mandando las tropas todo el rato a farmear ya digo, te termina sobrando y si te quedas sin recursos siempre te queda algún cofre alguna misión por reclamar es muy raro que te quedes sin recursos entonces, todo lo que vale recursos normalmente me lo compro sin pensar aún así, yendo paso por paso para el que no le sobran tanto los recursos diría, de recursos, de la pestaña recursos vamos siempre lo compro, siempre veréis que el porcentaje cambia ahora por ejemplo hay aquí un 90, un 80, un 20 y un 10 los objetos que se venden por recursos nunca te vas a encontrar un 90% de descuento te encontrarás un 10 o un 20 yo lo compro siempre porque al final el cambio siempre sale ganando es verdad que a lo mejor ahora no me hace falta piedra y sí que necesito comida o madera pero bueno, la cosa es que todos los recursos son importantes aunque hoy no me haga falta piedra a lo mejor me hace falta mañana para mejorar el muro o el día siguiente entonces, yo siempre esto lo compro al final el porcentaje no lo miro me sobran los recursos, pues lo compro además otra ventaja es que los recursos que tienes fuera te lo pueden robar si te atacan la aldea y en cambio los recursos que tengas en la pestaña de elementos todo esto está aquí almacenado y no te lo puedes robar a nadie o sea que si por ejemplo vas a entrar a un KVK te conviene tener muchos recursos en la mochila y no fuera porque como te cerré mientras estás durmiendo te dejaron además también sin recursos así que yo esto lo veo muy rentable comprarlo eso es lo primero que compraría luego lo segundo son los aceleradores aquí vamos un poco a lo que he dicho al principio si te faltan aceleradores o vas o lo que te detiene es el tiempo y en cambio te sobran recursos pues no te lo pienses te lo compras quizás los aceleradores que menos importancia le doy son los de sanación son los que menos se usan a no ser que entres en guerra pero creo que igual llegará un punto en que os hará falta en un momento entraréis en guerra o para el Osiris o para un KVK necesitaréis aceleradores de sanación así que también os diría de comprar esos e ir metiéndolos ahí en la mochila siempre es bueno tener ahí acumulado mucho luego en mejoras aquí ya depende de lo que tengáis en la mochila por ejemplo podría comprar por 300.000 de madera este acelerador de 24 horas de recolección y me acuerdo que una vez hice cálculos y para mí sale rentable comprarlo porque si tienes esto activado consigues más recursos porque vas recolectando más rápido y al final te compensa gastar 300.000 para tener esto aquí la cosa es que os metáis en vuestra mochila vayáis a mejoras y veáis cuántos objetos tenéis yo por ejemplo tengo aquí 34 de 24 horas o sea yo puedo estar un mes y más si cuento los de 8 horas puedo estar un mes activando esto o sea que yo ya he llegado el punto en que debería dejar de comprarlos y solo los compraré en caso de que haya alguna misión que me diga compra 20 cosas de la mercader pues ahí evidentemente compraré todo lo que hay por recursos para evitar gastar gemas en cosas que no quiero y pues esto ya no me lo compro porque es que ya he visto que me sobran los ítems y eso compraré de vez en cuando alguno de 24 horas luego de la última pestaña por ejemplo aquí todo cuesta gemas yo aquí no veo nada que me convenza para comprar si tuviera que comprar algo quizás compraría la estrella de oro si me hubiera muy apurado para subir comandante legendario pero diría que ni eso que las estrellas es mejor comprarlas a través de la tienda de la campaña en el juego al final hay muchas tiendas y yo aquí estoy hablando de la tienda de la mercader intentaré hacer vídeo de las demás tiendas pero yo en la de la mercader por gemas no compraría nunca una llave dorada así que nada una vez visto ya todo esto actualizamos y vemos cómo está la siguiente tanda de la siguiente tanda no hay nada por recursos en la pestaña de recursos todo vale gemas yo personalmente nunca he comprado recursos con gemas y de hecho pienso que un 80% no merece la pena o sea esto de 150.000 a un 80% de descuento no merece la pena si acaso si tuvieseis que comprar algo de recursos con gemas siempre a un 90% ¿por qué? porque si vamos a la tienda VIP en la tienda VIP veréis que por ejemplo aquí están vendiendo bueno esto es un 78 pero 78 casi un 80 y aquí hay un 80% de descuento en recursos y aquí otro 80 y aquí otro 80% en el VIP 10 o sea al final si quieres comprar recursos a un 80% te vienes a la tienda VIP que tienes una cantidad enorme de recursos puedes comprar aquí 15 millones y listo o sea que yo veo tontería como digo ir gastando esas gemas en la mercadera en el tema de recursos luego siguiente aceleradores de nuevo aquí me ha salido uno que vale madera y acelero 6 horas yo del tirón lo compro puede parecer un montón si no tenéis madera en ese momento pues nada pero tengo muchos millones y prefiero comprarlo y avanzar bastantes tropas con eso esto también lo compro porque es recursos y ahora en cuanto a gemas pestaña de aceleradores aquí yo normalmente no compro mucho sí que es verdad que a veces si me encuentro como aquí un 70% lo compro por ejemplo esto es muy barato son solo 24 gemas y mira al menos voy acumulando algunos aceleradores esto sí que lo compro a veces solo un 70% y misma razón que con los recursos en la tienda VIP podéis encontrar aceleradores a un 57 hay muchas cantidades aquí hay a un 58 aquí a un 60 por lo cual si quisiera comprar a un 60 me vengo aquí y compro en cantidad de hecho si tenéis si soy gente que compra gemas que tiene el depósito tenéis muchas 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 gemas os diría también que en la tienda VIP cada semana compraséis los aceleradores de 8 horas y todo lo que hay aquí porque vais a tener una cantidad enorme de aceleradores y al final no te vas a quedar sin gemas porque las estás comprando en cambio si eres free to play no compres los aceleradores en la tienda VIP compralos en la estación de mensajería siempre que te salgan a un 70% de descuento y aún así yo compro pocos aceleradores hubo una época que sí pero últimamente prefiero invertir mis gemas en una ruleta y tener por ejemplo cabezas de un comandante legendario antes que aceleradores pero ahí ya depende de lo que queráis en cada momento luego de la pestaña mejoras aquí no compro nada nada se compra de aquí con gemas o sea cualquier compra que hagáis de mejoras con gemas me parece tirarlas y luego de la pestaña de otro más de lo mismo estrellas doradas yo no compraría salen muy caras o sea yo lo compraría en la campaña haría eventos hay eventos para conseguir estrellas doradas también puedo hacer un vídeo de cómo conseguir estrellas doradas esto tampoco gastaría gemas en tenerlo equipamiento de la herrería tampoco y llaves de plata ni de coña o sea básicamente de la pestaña de otro lo único que he llegado yo a comprar con gemas son teletransportes que si te hace falta urgente un teletransporte y lo ves aquí en descuento pues no te queda otra que comprarlo de hecho si tienes la mala suerte de que necesitas un teletransporte y no te sale aquí la única opción que te queda es en la tienda normal y corriente muchas veces esto está en otro y tienes que pagar una burrada o sea que no me compraría TPs por comprar porque si os fijáis a mí me sobran los TPs o sea tengo 4, 13 y 7 o sea me sobran vamos creo que me sobran ahora vendrá uno que me dirá ahí mismo yo tengo 200 puede ser a lo mejor te sobran a ti más que a mí pero el tema es que no te compres aceleradores perdón no te compres teletransportes en la estación de mensajería por comprar porque a no ser que estés todo el rato moviéndote normalmente no se gastan tantos aceleradores teletransportes por último recordar que hay una misión diaria de comprar 10 elementos en la estación de mensajería o sea que igualmente estar atentos a esto porque al final es muy importante que todos los días completéis las misiones diarias hasta el final porque te dan 100 gemas te dan llave de oro llave de cristal y un montón de cosas o sea que si por un casual la habéis liado mucho y solamente os queda esa misión para completar las diarias y no hay ítems que no sean por recursos compra algo con gemas o sea compra lo más barato que veas y completa esto que al final te van a devolver 100 al abrir el cofre más tocho así que dicho esto creo que ya queda todo bastante bien explicado si tenéis alguna duda si tenéis incluso alguna sugerencia de que habéis jugado mucho al juego y decís pues creo que te has equivocado aquí esto más adelante si que te hace falta etcétera podéis poner comentarios de eso lo agradezco de hecho porque al final llevo 3 meses jugando al juego o sea que es posible que alguno me haga ver algo que me esté faltando y a partir de ahora pues empiece a comprarlo pero de momento en 2 meses que tienes vamos tengo en total llevaré 3 meses jugando y esta cuenta creo que tiene lo puedo mirar en el VIP 9 esta cuenta tiene 79 días porque no me o sea me he conectado todos en 79 días esto es mis comentarios que os hago por si vais a empezar una cuenta de cero los ítems que he visto yo que me hacen falta y pues nada más que comentar espero que os haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós para más para más en Kafe con salvat California ¡Gracias!